En medio del desierto que estés atravesando Hay alguien que puede hacer que fluya un río de bendición en medio de ella Es mi amado Señor Solo no dejes de confiar No dejes de adorar en medio de la tempestad ¡Todo pasará! ¡Todo pasará! ¡Todo pasará! Nos acercamos hoy a ti, oh Dios Para exaltar tu nombre, tu gloria y tu poder Adorarte en la hermosura de tu santidad Porque solo tú eres digno, Señor Nos acercamos hoy a ti, oh Dios Para exaltar tu nombre, tu gloria y poder Adorarte en la hermosura de tu santidad Porque solo tú eres digno, solo tú eres digno A ti, Señor, sea la gloria A ti, sea el honor y el poder Dios todopoderoso Hoy levantamos Nuestras manos Nuestra voz A ti, mi Dios A ti, mi Dios Solo a ti, Señor Solo a ti, papá Gracias, Dios Por todo lo bueno que has sido conmigo Y hoy tengo una invitada especial en esta alabanza Mi hermana Leida Vanessa Si a tu voz la tierra y el mar obedecen Con tu voz el desierto haces temblar Y al sonido de tu voz Me puedes quebrantar Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu poder A ti, Señor, sea la gloria Adquirirse al honor y el poder Dios todopoderoso Hoy levantamos Nuestras manos Nuestra voz A ti, mi Dios Ante ti, Señor Nos postramos hoy A ti, Señor Te damos nuestro corazón Si está herido Sé que tú lo sanarás Porque no hay nadie como tú Tan hermoso como tú Pastor, postre, adórale Con honor y gloria para ti, Señor Solo para ti, Señor Con honor y gloria para ti Mi Rey y mi Dios Con honor y gloria para aquel Que está en el cielo Solo para ti Con honor y gloria para aquel Que vive en mí Señor Señor Recibe el fruto de nuestros labios Estamos aquí adorándote Porque tú has sido fiel Gracias, mi amado Pastor Josué González Por tan lindo privilegio De cantarle a mi padre De cantarle a mi padre Solo para ti Biden duele a mi padre Sigue 1.2 Recibe el fruto de nuestros labios